Música Hoy nos encontramos en la inauguración de una nueva tienda de Global Type Perú Y ahora vamos a dialogar con el dueño de casa, con Luis Lezama, que es el gerente comercial de Global Type Perú ¿Qué tal? Bienvenido a Mundo Tuerca Muchas gracias, bienvenidos a la apertura de nuestro nuevo punto de venta, gracias Pero cuéntenos sobre los servicios que prestan, también en cuanto a llantas, los productos, tecnología Este nuevo tipo de formato que estamos implementando en nuestra red de tiendas en Global Type Es un formato dirigido al segmento Ultra High Performance, dando calidad de producto, servicio Con lo último de tecnología, tanto en maquinaria y también en calidad de producto En la innovación tecnológica proporcionada por Continental Adicional a ello, también tenemos un sector off the road con neumáticos orientados al tema de la aventura Orientados al tema de la experiencia para los usuarios con la marca General Tires Que también pertenece a la compañía Continental Tires ¿Dónde están ubicados? Estamos en la avenida Canadá 753, en el distrito de La Victoria, en el principal cláster de neumáticos Somos actualmente la tienda con mayor exhibición Nuestros implementos en tecnología están a la vista Y garantizamos el éxito de nuestro nuevo proyecto Gracias Nancy, gracias por la entrevista y gracias por estar acá Nos siento muy satisfecho, muy orgulloso de estar en este nuevo local nuestro Que lo que buscamos es la atención de excelencia para los usuarios de vehículos Tanto de los más económicos a los de más alta gama porque tenemos la tecnología y los neumáticos Y eso nos engrandece y nos da una presencia mucho más importante de la marca ¿Y cuántos años ya la marca en el Perú? Bueno, en el Perú estamos más de 20 años como Continental y nuestra segunda marca General Tires Y bueno, ha tocado trabajar mucho para tener un posesionamiento Y como decimos, ya llegamos a una etapa donde queremos ofrecer ya un servicio diferenciado Queremos dar lo mejor para el usuario aquí en el Perú Es interesante, hemos visto que ustedes han crecido muchísimo ¿Cuánto cree que usted es el posicionamiento de la marca? Bueno, nuestro posicionamiento todavía es pequeño O sea, nosotros estamos en un segmento muy alto Continental es un segmento premium Estamos en las principales marcas Como Porsche, Audi, Mercedes, BMW Tenemos una participación importante Pero también para vehículos livianos, pequeños y de uso público Y justamente pensando en eso hemos creado este concepto de servicio y de atención Para poder atender porque ya ahora el transportista necesita un servicio de excelencia Y estamos con Daniel Maldonado Que es gerente de exportaciones de región andina de Continental ¿Cuánto ha crecido el producto a nivel de la región? Bueno, estos años, podemos decir, después de la pandemia ha sido un año muy bueno Realmente tener la planta en Cuenca nos ayuda muchísimo Para tener mayor disponibilidad de producto para los clientes Hemos logrado crecer casi un 40% Versus un 2020 golpeado, casi el doble 2019 estamos casi al mismo nivel Pero no es solamente el crecimiento Sino que también no hemos parado las inversiones La tecnología Seguimos invirtiendo en la planta con la que abastecemos Y también traemos producto de Europa y de Estados Unidos para acá Lo cual demuestra ese compromiso que tenemos nosotros Hacia nuestros clientes aquí del mercado Entonces, hoy por hoy no hemos dejado de abastecer En todas las condiciones post-pandemia que ha sido Y realmente ese compromiso de los distribuidores Ha hecho que hoy por hoy podamos suplir el mercado De una manera normal y regularizada ¿Cómo ve el mercado peruano? Mercado peruano ha cambiado su estructura El hecho de que hay estos cambios en los fletes Y limitación en producto Ha hecho que los clientes quieran acceder a producto premium Y esto nos está permitiendo que lo prueben Y que vean la diferencia que hay con productos de marcas asiáticas Sin ser peyorativo a nadie Sabemos que el producto premium Hacemos grandes inversiones de tecnología Para dar las mejores prestaciones a los clientes Y por ende, hoy vemos que esa estructura está cambiando Y nos da una oportunidad para que más clientes Tengan esa confianza de probar nuestros productos Y sé que el que la prueba se queda con nosotros Muchas gracias Nancy Y a ti también felicitarte por los 5 años ya en Wiglax También nos conocemos de mucho tiempo Y te deseo muchos éxitos En todos los años que te vengan por venir Te felicito y adelante Y una vez más para que a toda la gente del mundo tuerca Que venga a conocer esta nueva casa de Continental Que van a ver todos nuestros productos Y el servicio y las inversiones que han hecho Para que sea justamente No es solamente para el cliente premium Sino que para todos los clientes Estoy seguro que van a tener una muy grata experiencia Al venir a este punto de venta Nos pueden encontrar por Facebook como Global Tigres Ahí estamos cargando todo lo que es lo último en tecnología Y también las innovaciones en calidad de producto que mantenemos Como empresa, ¿cuánto han crecido? Sé que tienen varios locales también Sí, actualmente contamos con 10 puntos de venta Ubicados en la avenida Nicolás Arriola Y también en Canadá Estamos en proceso de expansión Este es el inicio de este nuevo formato Vamos a ampliar más este tipo de formato En las periferias de la ciudad Y posteriormente en el interior del país Muchísimas gracias Nancy Y esperamos que nos puedan visitar Y puedan probar la experiencia De esta tienda Continental Tares Ahí estuvo Luis Lezama para Mundo Tuerca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!